Eso surgió de la comisión organizadora de la fiesta, ya que no pudimos realizar la fiesta de las colectividades en febrero, marzo, como se realizaba, que cada uno va a elegir un fin de semana y que cada colectividad realice alguna de sus comidas, para que la gente pueda disfrutar. ¿Cuándo se va a estar desarrollando esta feria? En nuestro caso, nuestra asociación se va a realizar el sábado 13, el retiro de la comida a partir más o menos de las 11 de la mañana. Sería para el mediodía. Y, bueno, querés contarles un poco a la gente en qué menú van a estar preparando, si ya empezaron a preparar algunos platos, ¿cuándo comienza toda la elaboración? No, no, todavía no, la semana que viene vamos a comenzar. Nosotros en esta ocasión vamos a preparar taratores rollo con molestinas y quete crudo. ¿Tienen algún precio estimativo ya para anunciar a la gente? Sí, las porciones de cada una de las comidas van a estar en un costo de 300 pesos. ¿Y con reserva previa van a preparar algunas porciones de más, por si alguien quiere venir ese sábado al mediodía, o solamente es con una reserva previa algún miembro de la comisión? Y la idea es que reserven, previamente, a cualquiera de nosotros. Siempre tratamos de hacer alguna porción extra por las dudas, pero nunca alcanza. La idea es que reserven, sí, para asegurarse es que reserven. Bueno, pensaba, es uno de los primeros beneficios que realizan las instituciones, sobre todo las colectividades, teniendo en cuenta que el año pasado no hubo feria de comidas, y que las colectividades es el mayor ingreso de dinero que tienen. Así que, bueno, solicitamos a los sanberlinos que los acompañen y que colaboren en esta oportunidad. Sí, el año pasado tuvimos la fiesta de las colectividades, y después ya se cerró todo por el tema de la pandemia, y ya no pudimos realizar más nada. Me parece que algunas colectividades después, cerca de fin de año, hicieron alguna que otra feria. Sí, es la entrada principal que tenemos todos, así que no. Yo creo que la gente nos va a acompañar, siempre nos va a acompañar, a todas las colectividades. La gente espera las ferias, y más que hace bastante que no se hacen.